Enfrentamiento en Hermosillo fue por intento de rescate del hijo del chubeto, generador de violencia en Sonora. Sicarios entran en bar de Chilpancingo, dejan tres muertos y un lesionado. Despiden a Brando, joven asesinado presuntamente por policías municipales en Nerdo, Veracruz. El presidente López Obrador adelanta que el próximo 5 de febrero presentará un paquete de iniciativas de reformas constitucionales. Sicarios entran en bar de Chilpancingo, dejan tres muertos y un lesionado. Adelman, un adelanto en el clima. Adelante, buen día. Muy buenos días, Kike, bienvenido. Muy buenos días ayer en casita y bueno, tenemos el nuevo frente frío número 29 de la temporada que dejará algunas lluvias para la parte norte, aunque será de corta duración. Los detalles más adelante. Gracias, Marlis. Roberto López Obrador, mi querido Robert, un avance en los deportes. Muy buenos días, querido Enrique, qué bueno verte. Saludos a todos. Gracias por arrancar la semana con nosotros. Hoy en Información Deportiva tenemos toda la actividad de la jornada 2 del fútbol mexicano y además también todo lo ocurrido en las series divisionales de la NFL. Y lamentablemente, lamentablemente, otra situación que no queremos en los estadios. Más adelante les diré qué es lo que ocurrió allá en la comarca Lagulera. Gracias, Robert. Mi querida Mona Noguera, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen arranque de semana también para ti. ¿Qué nos tienes? Muy buenos días, Kike. Fíjate que Bronte Santi suspende su campaña en Estados Unidos y respalda como candidato republicano a Donald Trump. Marlene Stahl, ¿qué hay en los espectáculos para este inicio de semana? Hola, Enrique. Buenos días y buenos días también a todos ustedes arrancando la semana. ¿Qué creen? ¿Piwi? ¿Se acuerdan de Piwi? Lo detuvieron. Así que más adelante les voy a contar por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Quédense con nosotros en Imagen Espectáculos. Comenzamos en Sonora. La Fiscalía del Estado confirmó un tiroteo sobre la carretera 100 en un operativo para capturar a un presunto criminal ligado. A los cazadores. ¡Tuelo, tuelo, tuelo! ¡Abajo, bajo! ¡Abajo, toma! ¡Vájate! ¡Vájate! ¡Vájate y dale, papá! ¡Vájate! ¡Vájate! Un convoy de seis camionetas con más de 20 hombres fuertemente armados intentó rescatar con lujo de violencia a Carlos Humberto N., hijo de Jesús Humberto N., alias Chubeto, quien fue arrestado y ambos son identificados por la Fiscalía de Justicia en Sonora como uno de los principales generadores de violencia en el noroeste del país. Los sicarios se enfrentaron a las autoridades sobre la carretera 100, entre Hermosillo y Bahía de Quino, dejando a decenas de familias atrapadas en el juego cruzado. No hay reporte de heridos. El saldo del enfrentamiento fue de 12 sicarios muertos y más de siete que lograron escapar. Además de la Fiscalía General de Justicia en Sonora, informó que dos oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal resultaron heridos. La Fiscalía informó que las pruebas periciales del Ministerio Público establecieron como línea de investigación que un grupo de personas con armas de asalto pretendían rescatar a quien dijo llamarse Isaías Valentín N., alias Cardenal Ioco Manche, integrante de una célula criminal y el cual fue detenido minutos antes por delitos contra la salud en la avenida Camino del Ceri. Sin embargo, se logró identificar por parte de las autoridades como Carlos Humberto N., hijo de Jesús Humberto N., alias Chubeto. Después del enfrentamiento, las autoridades lograron asegurar a los delincuentes 21 fusiles de asalto de diferentes calibres, incluyendo calibre .50, un arma corta, cargadores de fusil, cargadores de caja, chalecos balísticos, cascos tácticos, vestimenta camuflajeada y un número considerable de cartuchos, además de seis camionetas de alta gama. Con información de Daniel Sánchez Dorame, Imagen. De Sonora nos vamos a Guerrero. En Chilpancingo se reportó un ataque en el bar La Martina, en el que murieron tres personas. De acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero, la agresión se debió a un conflicto territorial entre los grupos delictivos de los tlacos y los ardillos que operan en esta capital. Entre los fallecidos se encontraba Víctor Alejandro Gómez Mejía, funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Nos vamos a Veracruz. La madrugada del domingo, cuatro personas fueron ejecutadas en el municipio de Playa Vicente, entre las víctimas estaba el presidente de la Asociación Ganadera Local, Cristian Manuel Vázquez Feria, y su hermano Jonathan, quienes realizaron una fiesta a la que llegó un grupo armado y disparó en contra de los hermanos y otras dos personas. De acuerdo a las primeras investigaciones, el móvil del crimen está relacionado con asuntos políticos. Mientras en Iguala, un grupo de hombres armados asesinó a tres trabajadores del rastro municipal e hirió a una mujer embarazada. Esto sucedió en la comisaría ejidal de la Asociación Ganadera. Las personas que eran integrantes de una familia realizaban trabajos de limpieza cuando ocurrió el ataque. En el lugar también encontraron a cuatro menores, entre ellos un bebé, quienes ya fueron entregados a sus familiares. Y en el norte del país, colectivos integrados por familiares de víctimas de desaparición forzada en la Macroplaza de Monterrey estuvieron ahí para exigir un alto a la violencia y la inseguridad que se vive en el país. Los familiares piden al gobierno que no se minimicen los casos de los desaparecidos y demandan las cifras reales de desaparición forzada. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Michoacán ocupa los primeros lugares de inseguridad y violencia en el país. Los pobladores, hartos y cansados, marcharon por un cambio en el estado. Familiares de personas desaparecidas y sociedad civil se unieron a la convocatoria de la Marcha Nacional contra la Inseguridad y por los desaparecidos en Michoacán. Finalmente, todos los ciudadanos debemos de ser empáticos con este pesar de las familias o las madres que buscan a sus desaparecidos. Y por eso estamos aquí el día de hoy, como ciudadanos libres, que venimos en solidaridad a esta marcha por los desaparecidos y porque ya no haya más violencia en este Morel y en este Michoacán. La inseguridad tan terrible que hay en México. No tengo pena que lamentar, pero me duele mi gente. Me duele México. El contingente recorrió una de las principales avenidas de Morelia y a manos de los participantes sobresalían las lunas con rostros de hombres y mujeres de todas las edades que desaparecieron en la entidad y que sus familiares no dejan de buscar. En la Marcha Concepción e Irma, madre y tía de dos jóvenes desaparecidos, uno en Pátzcuaro y otro en Tarimbaro, demandaron a la Fiscalía no dar carpetazo a las investigaciones de los casos. No sabemos mucho, lo que pasa es que él vivía solo y fuimos a buscarlo y ya no estaba desde el 21 de marzo. Cambian y cambian de MP, de policía y todo. Bueno, pues para allá al CEMEFO, a donde me dicen que vaya y voy. Son puras largas en la Fiscalía. En la Fiscalía nos dan cita, pues nada más para darnos la misma información. No hay más información de Alejandra. Solamente dicen que está en investigación. Ya tenemos un año en investigación. De hecho, la carpeta ya la querían pasar a la CEMEFO porque dicen que ya es mucho tiempo para que ella esté viva y ni siquiera nos han entregado el cuerpo de ella como para decir que ya está muerta. Entonces, pues queremos hacer presión para que la Fiscalía haga su trabajo. Según datos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Michoacán ocupa los primeros lugares de inseguridad y violencia en el país. Con información de Amanda Bautista, Imagen. Los integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora piden a otras agrupaciones y activistas que buscan a personas desaparecidas acudir a la región del Choyudo. Esto en Hermosillo, debido a que desde principios de enero han encontrado alrededor de, escuche bien, 33 fosas clandestinas con más de 56 cuerpos. Cecilia Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras, indicó que se hallaron indicios e identificaciones de personas procedentes de otros municipios u otras entidades. Por su parte, la Fiscalía General del Estado no ha brindado información oficial sobre el número total de víctimas. En Veracruz, familiares y amigos dieron el último adiós a Brandon Arellano, un joven de 27 años que sin motivo fue asesinado por policías municipales. Roxana Aguirre nos cuenta la información completa. Estamos llegando al Palacio Municipal de Lerdo de Tejada, en donde el viernes durante la noche ciudadanos le prendieron fuego al vehículo que vemos a mis espaldas y a otros tres vehículos más. Se trataba de dos patrullas, una motocicleta y esta unidad del DIF, luego de que policías municipales abrieran fuego en contra del joven Brando, de 27 años, y le arrebataran la vida. Desde que a mi hijo me lo mataron, no duermo, no puedo dormir. Mataron a un hijo, mataron a un hermano, mataron a un padre, mataron a un esposo, mataron a un sobrino, mataron a un ciudadano de Lerdo de Tejada. ¿Qué lo mató? Una sola bala. Decenas de personas caminaron por más de 15 minutos en el cortejo para despedir a Brandon, desde la funeraria hasta el panteón municipal. Mi hijo no se voló ningún retena, mi hijo me lo asesinaron, salió de mi casa, para acá su abuela. ¿De dónde salió la patrulla? Sin las torretas, sin las sirenas. Si algo me pasa, no sé quién vaya a ser. Así como, ¿quién sabe quién mató a mi hijo? Ninguno, ¿verdad? Ninguno de ustedes sabe quién mató a mi hijo. Pedimos justicia. ¡Justicia! Lo que está sucediendo en nuestro municipio es causa de muchos abusos por parte de la policía municipal. Desde hace tiempo detienen a varias personas en las calles, jóvenes, niños, adultos, de tercera edad, quizás no es la forma correcta que el pueblo debió de actuar, pero también hay que entender que es un pueblo que está cansado de abusos, cansado de arbitrariedades. Lerdo necesita justicia. Luego del intento de linchamiento, los cinco policías fueron trasladados aquí a la clínica del IMSS. Ciudadanos de Lerdo de Tejada estaban aquí afuera, tratando de evitar que llegaran otros compañeros policías a rescatarlos. Llegó personal de la Guardia Nacional para trasladar a los policías. De acuerdo con los ciudadanos, había cinco policías involucrados, sin embargo, las autoridades dicen que son cuatro los detenidos. La familia de Brandon, así como sus amigos y ciudadanos, permanecen esperando que las autoridades emitan algún mensaje luego de lo ocurrido. Con información de Roxana Aguirre, Imagen. Así la situación en Veracruz. En marzo de 2021, Wendy Yoselin, de 16 años, fue hallada muerta en el fondo de un canal de aguas negras. Esto en el municipio de Xoracatlán, en la ciudad de Toluca. Su asesino fue su exnovio, Freddy, de la misma edad, a quien detuvieron dos meses después. Y apenas el día de ayer, las autoridades le dictaron una sentencia de cinco años. Los padres de Wendy, inconformes, exigieron que haya reformas a la ley para que se permita que los menores infractores que cometan delitos graves como este sean juzgados como adultos para recibir sentencias mayores. El señor se quedó en cuarto semestre de prepa. ¿Por qué Freddy decidió por la vida de mi hija? ¿Y por qué mi hija siempre se va a quedar en eso? ¿Por qué el día de mañana en cinco años va a volver a hacer su vida y estar con sus padres? Pero yo jamás voy a tener a mi hija. Yo espero y las autoridades hagan algo, porque esto no es justo. Esto no debemos de merecer. Nosotras las madres todavía de que sufrimos el dolor y estar atrás de las autoridades. En Chiapas, un vehículo de tres toneladas que transportaba a un grupo de migrantes volcó sobre el tramo carretero Langustura a Tusla Gutiérrez después de que el chofer perdiera el control. El saldo fue de 21 personas lesionadas, cuatro de ellas fueron trasladadas al hospital. Personal de Protección Civil no dio a conocer las nacionalidades de los migrantes accidentados que buscaban llegar a los Estados Unidos. ¡Vamos a los dineros! De acuerdo a un estudio del reciente Foro Económico Mundial, los trabajadores actuales están cambiando de empleo con más frecuencia en comparación con las generaciones anteriores. Según sus datos, las salidas voluntarias de las empresas crecieron 50% en una década. En Latinoamérica, nueve de cada diez personas que iniciaron en un nuevo empleo aseguran estar abiertas a nuevas oportunidades laborales y el 70% de los trabajadores se considera buscador activo de empleo. Falleció el economista y exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza, a sus 71 años de edad. A lo largo de su vida ocupó diferentes cargos gubernamentales, como director general de Banobras en 1994, secretario de Energía entre 1995 y 1997 y embajador de México en Estados Unidos hasta el 2000. El dólar, 16 pesos con 66 centavos a la compra y 17 pesos con 47 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 13 centavos a la compra y 19 pesos con 23 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 19 de enero fue de 68.90 dólares por barril. Y al menos 91 personas han muerto como consecuencia del temporal ártico que azota a 13 localidades de Estados Unidos. Fíjense, simplemente en Tennessee fallecieron 25, mientras que en Oregon 16. Otras víctimas han sido notificadas en los estados de Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York y New Jersey. La situación se agrava porque se han reportado cortes de energía en varias localidades. En Oregon declararon estado de emergencia porque 45 mil personas se quedaron sin luz. Y bueno, ahora nos vamos con el clima, querida Marlis. Muchas gracias, mi Mona. Muy buenos días allá en casita. Ya es lunes, inicio de semana. Ya sabe, lunes de cafecito para iniciar la semana con toda la actitud y además quitarnos este frío que está haciendo. Porque tenemos un nuevo frente frío, el número 29 de la temporada, pero será de corta duración. Se aproximará a la parte del noroeste de la República Mexicana y en interacción con la corriente en chorro subtropical dejará la probabilidad de lluvias muy fuertes e intensas para Baja California y Sonora. Lluvias fuertes en Chihuahua y Chubascos para Baja California Sur, Sinaloa y Durango. También rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Además de mantener la probabilidad de caída de nieve o agua nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. También se prevé que el frente frío se disipe durante la tarde del martes. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana porque para Tijuana tenemos una máxima de 16 y una mínima de 12. Tenemos frente frío, debido a eso tenemos lluvias para Tijuana, Hermosillo. También tenemos lluvias el día de hoy, 22 la máxima, 14 la mínima. Para Morelia amanece frío, 6 la mínima, pero llegará a los 23 grados de máxima con cielo parcialmente nublado. Para Oaxaca tenemos misma situación, cielo parcialmente nublado con una máxima de 27 y una mínima de 11. Para Jalapa también tenemos lluvias para ustedes, 18 la máxima, 13 la mínima. Y para Cancún también tenemos lluvias porque de ese lado está saliendo el frente frío número 28, 27 la máxima, 25 la mínima para Cancún. Vamos ahora a un corte comercial, pero continuamos con mucha más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en San Luis Potosí, donde afirmó que su administración ha logrado reencauzar el gobierno, por lo que será muy difícil que se dé un retroceso en perjuicio del pueblo. Reiteró que el próximo 5 de febrero enviará un paquete de reformas a la Constitución para asegurar que el salario mínimo siempre aumente por encima de la inflación, al igual que las pensiones de bienestar. Dijo que la política no solo es asunto de los políticos, sino también de los ciudadanos. Reencauzando, reencauzando al gobierno. Hoy el único amo en México es el pueblo. Ya están sentadas las bases, ya avanzamos. Todo va a quedar bien protegido, blindado. Entonces, esténse pendientes porque el 5 de febrero, que es un aniversario de la Constitución de 1917, voy a dar a conocer un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución para garantizar los derechos sociales. Luego de rendir protesta como candidata a la presidencia por la coalición, seguimos haciendo historia. Claudio Sheinbaum afirmó que con la cuarta transformación, el pueblo de México alcanzará la reivindicación de la libertad y la democracia. Al evento en el World Trade Center de la Ciudad de México acudieron gobernadores del partido, candidatos a gobiernos estatales y precandidatos. Si hay libertad es ahora, ahora hay libre expresión, ahora hay libertad de movilización, ahora hay libertad de reunión. La libertad es nuestra reivindicación. La democracia, nosotros, digo nosotros, nuestro movimiento, nuestro pueblo, es quien ha permitido el espacio democrático. Nosotros luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el del 2006. Y vamos a seguir luchando por la democracia, porque nosotros creemos en la democracia. Vamos ahora a Yucatán, donde el gobernador de esta entidad, Mauricio Vila Dosal, presentó su quinto informe de gobierno. La información con mi compañera Jimena Mejía. A cinco años de gobierno, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aseguró que el Estado se ha convertido en un lugar cada vez más productivo y justo, gracias a los resultados positivos en materia de economía, salud, infraestructura, seguridad y disminución de la pobreza. Hoy, en el quinto informe de gobierno, con un profundo sentido de orgullo, podemos afirmar que juntos hemos transformado nuestro Estado. Yucatán se ha convertido en un lugar cada vez más productivo y justo, donde el cambio es palpable en cada rincón del Estado. Al presentar su quinto informe de trabajo, el mandatario estatal se afirmó que los resultados positivos se deben a la colaboración con los órdenes de gobierno locales y federales, que han permitido que Yucatán sea el Estado referente del sureste mexicano. Vila Dozal recordó que entre Yucatán y el gobierno federal se comparten obras que privilegiarán a la población, como son el Tren Maya, la ampliación de Puerto Progreso y las dos centrales termoeléctricas. Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el trabajo coordinado y el apoyo para el Estado. Con el gobierno federal hemos compartido trabajo y hemos mantenido una relación estrecha de respeto y coordinación en beneficio de los ciudadanos. El mandatario confió que en la ruta electoral los poderes públicos del país y de Yucatán se renovarán en total libertad y democracia en las elecciones del 2 de junio. A su informe acudió Xochitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. En entrevista con Grupo Imagen, el mandatario estatal de Acción Nacional aseguró que Yucatán se encuentra en los primeros lugares de seguridad, empleo, ingreso y desarrollo de los indicadores nacionales y extranjeros. Yo estoy contento porque creo que tenemos un gobierno de resultados que en indicadores de Coneval, del Inegi, del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública y de organismos internacionales, se ve no solamente el avance de Yucatán, sino se ve a Yucatán prácticamente en los primeros lugares. Seguro de los resultados, dijo que en los últimos tres años, Yucatán ha tenido el año con mayor crecimiento económico gracias a las inversiones extranjeras de empresas como Heineken, Amazon y Mercado Libre. Recordó en su reciente participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que Yucatán tiene una tasa de homicidios dolosos más baja que Francia y la misma tasa de homicidios dolosos que países de primer mundo como Finlandia o Nueva Zelanda. A nueve meses de que concluya su administración gubernamental, Mauricio Vila, dijo que buscará dejar el mejoramiento del transporte en el Estado con 270 unidades nuevas del Sistema Metropolitano de Movilidad VA y VEN, además de los cimientos de la ampliación de Puerto Progreso. Que Dios bendiga a nuestro hermoso Yucatán. Para Imagen, Jimena Mejía. Muchas gracias. Seis de la mañana con 30 minutos, momento de la información deportiva. Les cuento que a pesar de una temperatura gélida, con gran éxito se celebró la primera carrera de Electrolita en Monterrey, que contó con una gran participación de atletas que corrieron el 21 y 10K este domingo. El primer lugar de la categoría varonil del medio maratón fue para Juan Carlos Guerrero, alias El Cuate, quien realizó la competencia en una hora, 14 minutos y 25 centésimas, mientras que en la rama femenil se impuso Daniel Atirado, quien cronometró una hora con 39 minutos y 6 centésimas. En los 10K varonil se impuso Juan Luis Barrios con un tiempo de 30 minutos con 47 segundos. Y en la categoría femenil, el primer lugar fue para Elia Reina Mendoza, quien cronometró 38 minutos con 35 segundos. Más adelante, más información deportiva, pero nosotros vamos a una pausa. Volvemos, esto es Imagen Noticias. Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Imagen Noticias. En la sección ausencias tenemos el caso de Prisciliano. Él salió de su hogar para trabajar, pero ya no regresó a su hogar. Su familia lleva 52 días buscándolo. Prisciliano Barilla Romero, de 65 años, salió de su hogar ubicado en la comunidad de San Marcos Tacoyalco para ir a trabajar a sus tierras ubicadas en la comunidad de San Martín Esperilla y ya no regresó a su hogar. Lo último que sabemos de él es que él salió del domicilio, fue jueves 30 de noviembre, rumbo a San Martín Esperilla. Tenemos terrenos allá y él fue a trabajarlos. Y esa tarde del jueves 30 de noviembre ya no volvió a casa. Ante la ausencia, familia y amigos caminaron por 12 kilómetros entre veredas, cerros y barrancas, utilizando todo a su alcance para poder ubicarlo en el caso de que se encontrara por la zona. La búsqueda que nosotros hemos realizado ha sido por familiares, vecinos y amigos que nos han acompañado para ir a buscarlos desde el primer día que se perdió hasta ahora que no hemos dejado de buscarlo. Pero es por parte de vecinos, familia y amigos. Por parte de las autoridades no hemos tenido ningún apoyo más que un día que nos fueron a acompañar. Han pasado 53 días de la desaparición de Piscilino Varillas de la comunidad de San Marcos Tlacoyalco en el estado de Puebla. 53 días donde la familia ha recibido un sinfín de llamadas de extorsión. Como puse mi número telefónico en los volantes que yo he repartido, entonces sí he recibido muchas llamadas de extorsión, pero nada, no caigo en la mentira de ellos, podría decir. Yo estoy segura que no, porque he pedido pruebas y me han mandado videos falsos sobre él, donde han editado videos con la foto que yo he publicado. 53 días donde las autoridades de la Fiscalía del Estado de Puebla solo en una ocasión los han apoyado en la búsqueda. Hoy solo piden que se pongan a trabajar en la localización de Prisiliano Varillas Romero. A las autoridades les pediría el apoyo para encontrarlo, porque es muy triste que no tengamos apoyo sobre las autoridades. Que sé que ellos a lo mejor tengan más manera de comunicación con personas que pudieran ayudarnos, pero no, ellos no hacen nada. Les pido por favor que nos apoyen para dar con el paradero de mi papá. Han pasado 53 días de la ausencia de Prisiliano Varillas Romero, quien estaba tomando medicamentos para una enfermedad del hígado, lo que lo hacía tener episodios de letargo y silencio. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Como vamos en cuanto a COVID en el país, al corte del 20 de enero a nivel nacional se reportan 10 unidades médicas saturadas por casos de pacientes contagiados por esta enfermedad. De acuerdo al registro de pacientes con una infección respiratoria aguda, se trata del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México y del Hospital General de Zona Los Venados, además del Centro Médico Naval. Con una ocupación por encima del 80%, se encuentran el Hospital Issste de Morelia, Michoacán, el Hospital General de Poza Rica, en Veracruz, y el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, esto en el estado de Oaxaca. Y tras lamentar que las personas del colectivo LGBT continúen enfrentándose a situaciones de violencia y discriminación, Jesús Esma Suárez, diputado del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, recordó su propuesta en pro de garantizar el acceso de la comunidad a cargos públicos. La propuesta presentada en abril del 2022 tiene como principal objetivo incorporar en la Constitución local la obligación de los partidos de postular candidaturas LGBT en al menos dos distritos electorales y uno de representación proporcional. Y los integrantes del Consejo Nacional de Movimientos Ciudadanos cerraron filas en torno a Jorge Álvarez Maínez, a quien declaró candidato presidencial de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Álvarez Maínez celebró que por primera vez el Movimiento Ciudadano aparecerá en las boletas electorales con un candidato presidencial. Añadió que su partido de verdad representa una nueva opción y no como la vieja política. Y en las instalaciones de Canacintra, Tijuana, se llevó a cabo el esperado foro Diálogo Ciudadano, Fuerza y Corazón por Baja California, donde se presentaron los siete precandidatos a la presidencia municipal de la ciudad, donde tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas ante la comunidad. Sin embargo, fue Alberto Capella quien se destacó tras la exposición de propuestas emergiendo como el precandidato más destacado en términos de seguridad, economía y gobernabilidad. Capella habló del desafío que será recuperar la paz y el orden. Este es un resumen de lo que tiene que saber a esta hora de la mañana. Elementos de la Fiscalía de Justicia en Sonora evitaron el intento de rescate de Carlos Humberto N., uno de los principales generadores de violencia en el noroeste del país. Es hijo de Jesús Humberto N., alias el Chubeto, jefe de plaza de Los Chapitos. Repelieron la agresión de más de 20 hombres fuertemente armados que arribaron en seis camionetas. En Monterrey, Nuevo León, familiares de víctimas de desaparición alzaron la voz ayer domingo en las inmediaciones de la Macroplaza en el marco de la Marcha Nacional contra la Inseguridad. Exigieron conocer las cifras reales de los casos de desaparición luego de que el gobierno federal publicó que en el país existen solo 12 mil casos. En Hermosillo, Sonora, en el lapso de una semana, fueron encontradas 33 fosas con más de 56 cuerpos, restos y osamentas de víctimas de desaparición en el ejido de Choyudo. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora exhortó a otros grupos de activistas que trabajan en la localización de cuerpos en el noroeste del país a que se unan a reforzar el rastreo en la zona. En Perú, una mujer atacó a Dina Boluarte, presidenta de ese país, evadió la seguridad y se le fue encima durante un acto público en Ayacucho. Aseguró que su esposo fue asesinado en ese lugar durante una protesta contra el gobierno donde precisamente pedían la renuncia de Boluarte en el año 2022. ¡Acompáñenme ahora con la información de los espectáculos! Pues la 66ª edición anual de los Premios Grammy va a ser transmitida aquí en nuestra casa Imagen Televisión. Va a ser la noche más importante de la música y se va a vivir el domingo 4 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. Y miren, se va a poder disfrutar completamente en vivo a través de la Señal de Imagen Televisión por Televisión Abierta. Esta transmisión especial va a ser cobijada por un equipo talentoso de conductores que va a estar por ahí mi querido Eduardo Viregaray, Gonzalo Oliveros, Óscar Madrazo y mi amiga Ani Barrios. Y por supuesto, hermana, ven, ven, porque necesito presumir que tú vas a estar ahí, Mona Noguera. Hermanita, hermanita, ahí vamos a estar. A ver, platícanos, ¿qué vamos a ver? Mira, ahí vamos a estar, yo creo que sí, efectivamente, la noche más importante de la música. Mira, Vanecto, es algo importante mencionar que es un evento, creo que, empoderado por mujeres. Van a estar Dua Lipa, Olivia Rodrigo, va a estar Billie Eilish, está nominada también a Taylor Swift, Lana del Rey, Janelle Monae, son muchas mujeres las que se encuentran en los principales premios. Y bueno, pues yo creo que ahí tienes también información de esta fundación. Oye, y padrísimo en Televisión Abierta, porque casi siempre vemos que estos premios se transmiten más bien por Televisión de Paga. Ahora van a estar aquí en Imagen, completamente en vivo, conducido por esta belleza, mi hermana. Por primera vez, por primera vez, y con todos los conductores también, que estará con mi Videgaray también adorado. Y bueno, creo que por ahí tenemos una. Dile que se porte bien. Le voy a decir, pórtete bien Videgaray. Y si no, nos va a dar mucha risa de todos. Recuérdenlo, domingo 4 de febrero, aquí por Imagen Televisión, a partir de las 6 de la tarde, van a empezar con la alfombra roja y se van a transmitir completamente en vivo y en Televisión Abierta para todos ustedes, mi querida Mona Videgaray, Ani, y muchos más conductores que van a estar con ustedes. Así que no se lo pierdan. Hacemos una pausa. Regresamos con más información aquí a Imagen Noticias. ¡Gracias! En el que es llevado Benito, realiza un viaje de al menos 40 horas. Va acompañado de la Guardia Nacional y por elementos de la Policía Estatal, por donde crucen además integrantes del colectivo Salvemos a Benito. Y bueno, 336 tortugas marinas estuvieron a punto de morir congeladas. Fíjense esto. Autoridades de Texas la rescataron a tiempo porque otras 104 no sobrevivieron. La mayoría son de la especie golfina y elementos del Departamento de Parques y Vida Silvestre las recuperaron en la última semana. Las pusieron a salvo porque una masa de aire ártico con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados las tenían aturdidas. Obviamente las debilítiles impiden nadar, por lo que quedan vulnerables, expuestas a depredadores y otras amenazas. Ahora las resguardan para regresarlas al mar cuando mejore el clima. Y en Monterrey, Nuevo León, se desplomó el sábado pasado un elevador con 11 personas en su interior. Esto lo informó Protección Civil. Esto ocurrió en las instalaciones del Hospital Obispado y de acuerdo con los reportes del desperfecto, inició cuando descendía del quinto piso y terminó por desplomarse desde la planta hacia el sótano. El freno de emergencia del mecanismo entró en funcionamiento, por lo que la caída fue amortiguada. No hubo personas desionadas, solamente cuadros de crisis nerviosas y una menor de edad que obviamente entró en pánico. Y con esto continuamos. Policías evitan rescate de detenido y abaten a 12 presuntos sicarios en Sonora. Irrumpen hombres armados en un bar de Chilpancingo y dejan tres muertos y un lesionado. Entre reclamos por desaparecidos, marchan en Morelia contra la inseguridad. Termina este lunes el plazo para actualizar y tramitar la credencial del INE. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Le cuento que la Fiscalía de Sonora confirmó un tiroteo sobre la cartera 100 en un operativo para capturar un presunto criminal ligado a los cazadores. El saldo del enfrentamiento fue de al menos 12 sicarios muertos. Un convoy de seis camionetas con más de 20 hombres fuertemente armados intentó rescatar con lujo de violencia a Carlos Humberto N., hijo de Jesús Humberto N., alias Chubeto, quien fue arrestado y ambos son identificados por la Fiscalía de Justicia en Sonora como uno de los principales generadores de violencia en el noroeste del país. Los sicarios se enfrentaron a las autoridades sobre la carretera 100 entre Hermosillo y Bahía de Quino, dejando a decenas de familias atrapadas en el fuego cruzado. No hay reporte de heridos. El saldo del enfrentamiento fue de 12 sicarios muertos y más de siete que lograron escapar. Además de la Fiscalía General de Justicia en Sonora, informó que dos oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal resultaron heridos. La Fiscalía informó que las pruebas periciales del Ministerio Público establecieron como línea de investigación que un grupo de personas con armas de asalto pretendían rescatar a quien dijo llamarse Isaías Valentín N., alias Cardenal Ioco Manche, integrante de una célula criminal y el cual fue detenido minutos antes por delitos contra la salud en la avenida Camino del Ceri. Sin embargo, se logró identificar por parte de las autoridades como Carlos Humberto N., hijo de Jesús Humberto N., alias Chubeto. Después del enfrentamiento, las autoridades lograron asegurar a los delincuentes 21 fusiles de asalto de diferentes calibres, incluyendo calibre .50, un arma corta, cargadores de fusil, cargadores de caja, chalecos balísticos, cascos tácticos, vestimenta camuflajeada y un número considerable de cartuchos, además de seis camionetas de alta gama. Con información de Daniel Sánchez Dorame, imagen. De Sonora a Guerrero, en Chilpancingo, se reportó un ataque en el bar La Martina en el que murieron tres personas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la agresión se debió a un conflicto territorial entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos que operan justamente en esta entidad. Entre los fallecidos se encontraba Víctor Alejandro Gómez Mejía, funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. En Veracruz, la madrugada del domingo, cuatro personas fueron ejecutadas en el municipio de Playa Vicente. Entre las víctimas estaba el presidente de la asociación ganadera local, Cristian Manuel Vázquez Feria, y su hermano Jonathan, quienes realizaron una fiesta a la que llegó un grupo armado y disparó en contra de los hermanos y otras dos personas. De acuerdo a las primeras investigaciones, el móvil del crimen está relacionado con asuntos políticos. Mientras, en Iguala, un grupo de hombres armados asesinaron a tres trabajadores del rastro municipal e hirieron a una mujer embarazada. Esto sucedió en la comisaría ejidal de la asociación ganadera. Las personas que eran integrantes de una familia realizaban trabajos de limpieza cuando ocurrió el ataque. En el lugar también encontraron a cuatro menores, entre ellos un bebé, quienes ya fueron entregados a sus familiares. En el norte del país, colectivos integrados por familiares de víctimas de desaparición protestaron en la macroplaza de Monterrey para exigir un alto a la violencia e inseguridad que se vive en el país. Los familiares piden al gobierno que no se minimicen los casos de los desaparecidos y demandan las cifras reales de desaparición forzada. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Michoacán ocupa los primeros lugares de inseguridad y violencia en el país. Los pobladores hartos y cansados marcharon este fin de semana por un cambio en la entidad. Familiares de personas desaparecidas y Sociedad Civil se unieron a la convocatoria de la Marcha Nacional contra la Inseguridad y por los desaparecidos en Michoacán. Finalmente todos los ciudadanos debemos de ser empáticos con este pesar de las familias o las madres que buscan a sus desaparecidos y por eso estamos aquí el día de hoy como ciudadanos libres que venimos en solidaridad a esta marcha por los desaparecidos y porque ya no haya más violencia en este Morel y en este Michoacán. La inseguridad tan terrible que hay en México no tengo pena que lamentar pero me duele mi gente me duele México. El contingente recorrió una de las principales avenidas de Morelia y a manos de los participantes sobresalían las lunas con rostros de hombres y mujeres de todas las edades que desaparecieron en la entidad y que sus familiares no dejan de buscar. En la Marcha Concepción e Irma madre y tía de dos jóvenes desaparecidos uno en Pátzcuaro y otro en Tarimbaro demandaron a la Fiscalía no dar carpetazo a las investigaciones de los casos. No sabemos mucho de que él vivía solo y fuimos a buscarlo y ya él ya no estaba desde el 21 de marzo. Cambian y cambian de MP y de policía y todo o sea no no hay nada. Voy a la Fiscalía al CEMEFO o sea donde me dicen que vaya y voy. Son puras largas en la Fiscalía en la Fiscalía nos dan cita pues nada más para darnos la misma información no hay más información de Alejandra solamente dicen que está en investigación ya tenemos un año en investigación de hecho la carpeta ya la querían pasar a la CEMEFO porque dicen que ya es mucho tiempo para que ella esté viva y ni siquiera nos han entregado el cuerpo de ella como para decir que ya está muerta entonces pues queremos hacer presión para que la Fiscalía haga su trabajo. Según datos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Michoacán ocupa los primeros lugares de inseguridad y violencia en el país. Con información de Amanda Bautista Imagen. Las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora piden a otras agrupaciones y activistas que buscan personas desaparecidas acudir a la región del Choyudo en Hermosillo debido a que desde principios de enero han encontrado alrededor de 33 fosas clandestinas con más de 56 cuerpos restos y osamentas. Cecilia Patricia Flores líder de las Madres Buscadoras indicó que se hallaron indicios e identificaciones de personas procedentes de otros municipios o entidades. Por su parte la Fiscalía General de Sonora no ha brindado hasta el momento información oficial sobre el número total de las víctimas en estas fosas. En Veracruz familiares y amigos dieron el último adiós a Brandon Arellano un joven de 27 años que sin motivo fue asesinado por policías municipales. Mi compañera Roxana Aguirre nos cuenta la información completa. Estamos llegando al Palacio Municipal de Lerdo de Tejada en donde el viernes durante la noche ciudadanos le prendieron fuego al vehículo que vemos a mis espaldas y a otros tres vehículos más. Se trataba de dos patrullas una motocicleta y esta unidad del DIF luego de que policías municipales abrieran fuego en contra del joven Brando de 27 años y le arrebataran la vida. Desde que mi hijo me lo mataron no duermo no puedo dormir mataron a un hijo mataron a un hermano mataron a un padre mataron a un esposo mataron a un sobrino mataron a un ciudadano de Lerdo de Tejada que lo mató una sola bala. Decenas de personas caminaron por más de 15 minutos en el cortejo para despedir a Brandon desde la funeraria hasta el panteón municipal. Mi hijo no se voló ningún retena mi hijo me lo asesinaron salió de mi casa para acá su abuela ¿de dónde salió la patrulla? sin las torretas sin las sirenas si algo me pasa no sé quién vaya a ser así como quién sabe quién mató a mi hijo ninguno ¿verdad? Ninguno de ustedes sabe quién mató a mi hijo. Pedimos justicia ¡Justicia! Lo que está sucediendo en nuestro municipio es causa de muchos abusos por parte de la policía municipal desde hace tiempo detienen a varias personas en las calles jóvenes niños adultos de tercera edad quizás no es la forma correcta que el pueblo debió de actuar pero también hay que entender que es un pueblo que está cansado de abusos cansado de arbitrariedades Lerdo necesita justicia Luego del intento de linchamiento los cinco policías fueron trasladados aquí a la clínica del IMSS ciudadanos de Lerdo de Tejada estaban aquí afuera tratando de evitar que llegaran otros compañeros policías a rescatarlos llegó personal de la Guardia Nacional para trasladar a los policías de acuerdo con los ciudadanos había cinco policías involucrados sin embargo las autoridades dicen que son cuatro los detenidos La familia de Brandon así como sus amigos y ciudadanos permanecen esperando que las autoridades emitan algún mensaje luego de lo ocurrido con información de Roxana Aguirre Imagen con un fuerte operativo realizado el viernes a la medianoche la agencia estatal de investigaciones trasladó de Monterrey a José Alberto N alias Laquena a un punto no especificado se cree que habría sido llevado hacia el estado de Tamaulipas sin embargo también existe la versión de que fue trasladado al altiplano en el estado de México hasta el momento la fiscalía general no ha dado información oficial al respecto y mire esto sucedió en la localidad de Coacalco un hombre acusado de ser un presunto violador de niños estuvo a punto de ser linchado por padres y madres de familia este hombre está acusado de violar a cinco niños en la primaria Ramón López Velarde en estas imágenes vemos como lo sacan de la escuela y curiosos los padres le reclaman por sus abusos a esta mujer una mujer sugiere lincharlo hasta el momento ni la fiscalía del estado ni la directora del plantel han dado información sobre este caso la inseguridad y violencia afecta a las miles de mujeres que viven en nuestro país pero hasta el momento Colima ocupa la tasa de incidencia más alta en feminicidios he dejado de salir a correr he dejado de salir porque son tantos los asesinatos que hay en el estado de Colima que ya no los diferencian desde los feminicidios a los homicidios que suceden por acto de bala Daniela tiene 21 años vive en Colima ella ha presenciado hechos violentos y al mismo tiempo ha sido víctima de violencia en pareja Colima se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del país para las mujeres en el 2023 se registraron 134 muertes violentas de mujeres de ellas sólo 21 fueron tipificadas como feminicidios además se reportaron 63 intentos de homicidio a mujeres así Colima ocupa la tasa de incidencia más alta en feminicidios con 41.3 por cada 100.000 mujeres la media nacional es de 1.15 el tema de feminicidios es algo muy evidente que es la punta del iceberg todos los órdenes de gobiernos ya fallaron ya una vida ya no se salvó la versión oficial del gobierno de Colima es que la incidencia delictiva en el estado ha disminuido y que las mujeres están protegidas pero las mujeres de Colima no coinciden con la versión oficial esta percepción de las mujeres en Colima obedece a que el 2023 Colima cerró con 913 homicidios dolosos desaparecieron 127 mujeres y el estado presentó la tasa de violencia familiar más alta en todo el país con 461 casos por cada 100.000 mujeres cuando la media nacional es de 202.4 además Colima escaló al tercer lugar en llamadas de emergencia por acoso u hostigamiento sexual para imagen Abraham Acosta quienes también están hartos de la inseguridad y no reciben respuesta a sus denuncias son los habitantes de la unidad dos leones en la alcaldía Escapotzalco Raúl Flores nos explica inseguridad falta de luminarias banquetas en mal estado registro sin tapadera y la ausencia de la alcaldesa de Escapotzalco Margarita Saldaña para resolver la problemática vecinal en lo que viven diariamente los habitantes de la unidad dos leones problemática que ha sido denunciada en las áreas correspondientes de la alcaldía a la que le han exigido luminarias inseguridad inseguridad es muy grande hay muchos asaltos a cualquier hora hasta en el día asaltan ¿verdad Lupita? y luego en la noche falta mucho la luz porque está muy oscuro las lámparas no son suficientes no tienen luz Otra de las problemáticas en esta unidad son los baches las coladeras sin tapadera que han causado diversos accidentes las fugas de agua y sobre todo los tubos sobre la vialidad necesitamos también que la delegación venga a ver esto lo del piso pero pronto porque ya nos hemos caído varias veces varias personas y el alumbrado también porque hemos tenido este robos y pues no hay gente que luego a veces nos apoya pero cuando no nos dan una chinga las quejas de los vecinos no han sido tomadas en cuenta por la alcaldesa Margarita Saldaña quien ha sido confrontada en diversas ocasiones por los vecinos por no cumplir con sus promesas de apoyarlos Para Imagen Raúl Y en la alcaldía Coyoacán comerciantes ambulantes respondieron de manera violenta cuando policías les impidieron vender pirotecnia en la calle Rodolfo Dorantes nos cuenta los detalles Los comerciantes ambulantes que agredieron a personal de vía pública y a elementos de seguridad pública la noche del sábado en el jardín Hidalgo de la alcaldía Coyoacán pertenecen al grupo de personas que mantiene tomado el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en la avenida México Coyoacán y comercializan pirotecnia china desde hace varios años en el lugar tienen varios puntos donde ellos se ponen y ahí llegaron los policías y personal de vía pública a decirles que no podían vender sus brujitas pero esas personas se opusieron con violencia supuestamente porque están amparadas pero no mostraron ningún papel subrayó que lo que venden son las brujitas también conocidas como bombas ninja que es un cohete tipo explosivo con un riesgo bajo pero si se combina en mayores cantidades entonces su riesgo puede aumentar mencionó que por ese tipo de productos que son comprados por los padres de familia a sus hijos y se manejan sin la debida precaución en la plaza pública ya se han registrado algunos incidentes como personas con quemaduras leves en el jardín hidalgo permanece un operativo por parte de seguridad pública y fueron colocadas dos lonas instaladas en el edificio de la alcaldía con la leyenda donde se indica que el ambulantaje no está permitido con información de Rodolfo Dorantes imagen 7 de la mañana con 16 minutos vamos a ver cómo quedó nuestra pregunta del viernes gracias a los que participaron usted se siente seguro al transitar por las carreteras del país esto pues ante la inseguridad que se ha vivido el aumento de robo ahí está 20% si se siente seguro el 80% restante pues nos dijo que no recuerde que hay que participar escaneando este código y compartir su opinión como en este caso lo hicieron estos usuarios Rebeca dice hace falta más vigilancia de patrullas de caminos cámaras de vigilancia en puntos muertos así es gracias Rebeca y tenemos otra opinión de User dice recientemente hice dos viajes de Guadalajara a Morelia sin novedad a diario ando por todos lados y me siento seguro y tranquilo ahí está el otro lado de la moneda pero bueno ya lo sabes siempre hay que cuidarnos y ahora nuestra pregunta del día de hoy por fin ya están trasladando a la jirafa Benito después de que se hiciera viral esta noticia que estaba sufriendo por los climas allá en Chihuahua bueno pues ahora se va al African Safari de Puebla y usted dígame considera que los zoológicos en el país tienen la infraestructura necesaria para tener a los animales que resguardan hemos visto a lo largo de estos años que sí ha crecido la cultura del cuidado y el respeto de los animales pero falta un largo camino por recorrer y entre ellos está el cuidado dentro de los zoológicos pero pues que cree para eso se necesita presupuesto y que cree no hay acompáñenos a participar en este código y síganos en redes sociales arroba imagen sea mi querido Kike vamos contigo hay más información gracias Marlene es tiempo de una pausa pero al regresar hoy es el último día para actualizar o tramitar la INE estaremos contando cómo se encuentra a esta hora de la mañana la afluencia en los distintos módulos 7 de la mañana con 22 minutos tiempo del centro de la República Mexicana vamos hasta Jalisco con Ernesto Gómez que nos trae más información sobre la sobre el policía investigador que fue asesinado y el caso Jox Holding ¿cómo estás Ernesto? te saludo con mucho gusto buen día hola Enrique muy buenos días un placer saludarte a ti a todo el auditorio destacar de estos casos recientes estamos desde el centro de noticias aquí en Guadalajara y la información relevante del asesinato de este policía que fue la tarde del viernes en la colonia historiadores en el municipio de Guadalajara primero la policía recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Manuel Rivera y Elías Villalpando al llegar observan que estaba el policía investigador que fue identificado como José Guadalupe Covarrubias ya sin vida tenía múltiples impactos de arma de fuego en todo su cuerpo y posteriormente tras la revisión de paramédicos se confirma su muerte destacar este elemento de la fiscalía del estado tenía 35 años en operación estaba a punto de jubilarse estuvo en áreas como la de órdenes de aprehensión narcomenudeo y también estuvo como comisario de seguridad en Puente Grande donde recientemente renunció para regresar a la fiscalía y pronto recientemente ya jubilarse los causantes los agresores señalaron que eran tres personas tres sujetos con armas largas los cuales huyeron con rumbo desconocido en dos motocicletas y ahí parte de esta información de este caso del asesinato de este policía investigador en cuanto al otro hecho noticioso de Josh Holding actualmente se acaban de actualizar la cifra van más de 400 carpetas de investigación el monto asciende a 285 millones de pesos y este viernes pasado al mediodía se reunieron con el fiscal del estado Luis Joaquín Méndez Ruiz hablaron de diferentes temas entre ello de cómo se les iba a resolver esta situación cómo se puede regresar parte de sus activos de lo que les deben hablamos con afectados quienes estaban un poco intranquilos estaban pues nerviosos pero con la plática empezaron a sentirse un poco mejor también un abogado nos destacó información muy importante que le preguntamos a este abogado de 35 afectados dice que hasta el momento la fiscalía no ha localizado al director ejecutivo Carlos Lazo de esta empresa Josh Holding que si por él fuera por el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz lo sentaría con todos los afectados que fueron pasados pasando en dos grupos lo sentaría con ellos para que les destaque cómo regresarles reembolsarles todo lo que se les debe ahí la información Enrique pues así los temas en Jalisco gracias Ernesto buen día excelente día hasta luego voy contigo Mona gracias Kike bueno y hoy es el último día para tramitar la credencial del INE y así poder votar el próximo 2 de junio y fíjense los módulos reciben a quienes ya cumplieron la mayoría de edad la tienen vencida o necesitan hacer algún cambio como el de domicilio y para variar bueno muchas personas dejaron para el último momento este trámite y este fin de semana los módulos estuvieron saturados si es que haciendo la fila ¿desde qué ha llegado? a las 5 y media 5 y 40 5 y 40 son más de las 10 y media o van a dar 10 y media y apenas apenas le quedan unos cuantos para llegar si lo que pasa es que viene la vez pasada estuve 6 horas para que me dijeran que siempre no y este yo creo que pues si te dicen son 200 fichas bueno pues ya te vas si no te toca pero pues ahora sí me tuve que venir más temprano poquito después de las 8 no vi exactamente a qué horas pero me tocó la ficha 177 nos dijeron que dieron 200 y a los que han llegado después les dicen que ya es bajo su responsabilidad que si se quieren esperar y alcanzan el horario pues yo creo que todo el día porque cierran a las 4 tengo entendido si cierran a las 4 esperamos que nos den alguna ficha para posteriormente venir a hacer el trámite ok ajá se le venció ya su credencial si la tengo vencida ajá y cree que es importante participar el 2 de junio bastante importante ¿por qué? pues porque tenemos decisión pues sí como buenos mexicanos dejamos los distintos trámites como es el caso del INE hasta el final así que si usted apenas se va levantando puede que lo atiendan hoy mismo mi querido Ricardo Vitella te encuentras afuera de uno de estos módulos aquí en la Ciudad de México ¿cómo están las cosas? buen día estimado Enrique es un gusto saludarlos buen inicio de semana para todos y efectivamente estamos en un módulo de atención del Instituto Nacional Electoral aquí en la Calza de las Bombas en el sur de la ciudad en Coyoacán y vaya la situación porque desde temprano pero desde el día de ayer mi estimado Enrique pues ya tenemos la gente que se encuentra formada exactamente en este punto y es que hoy se vence el plazo para hacer el trámite de la credencial para votar más que nada las personas que es por primera vez cambio de domicilio reposición robo extravío reemplazo de vigencia o corrección de datos pero aquí lo que salta es que hay muchas personas que pues están un poco inconformes porque muchas llegaron temprano pero se encontraron con una situación de la venta o de banquitos o de lugares algunos llegaron tres de la mañana otros llegaron a las siete de la noche del día de ayer mi estimado Enrique y es que ya hay más de cien personas que se encuentran formadas para que estén en espera de que abran la puerta del Instituto Nacional Electoral y empiecen a hacer los trámites correspondientes algunas personas no alcanzaron desde el viernes desde el jueves sábado domingo y tuvieron que llegar aquí y de hecho aquí vemos una señora que aparentemente también ha de tener problemas señora ¿cómo está? buenos días un gusto saludarla estamos en vivo y en directo con Enrique Sánchez en el espacio de Paco o sea en imagen televisión su nombre y qué es lo que ha pasado con usted me estaba mencionando ahorita Enrique que algunas personas tuvieron problemas ¿cuánto tiempo se ha tardado usted en poder hacer su trámite? híjoles pues desde el viernes porque vengo y ya no hay nada más están dando 200 fichas y este el día de hoy llegamos a las 4 de la mañana a ver si ahora sí nos pueden atender usted llegó y se pudo formar de manera normal o alguien que le haya vendido a algún lugar o se prestó esa situación aquí o no la verdad pues no me han ofrecido de vender pero sí antes de que llegáramos a este espacio donde estamos había como unos 50 bancos adelante de nosotros y de la nada desaparecieron los bancos pero sí hay 11 personas adelante de nosotros que no estaban nosotros llegamos desde hay gente desde las 2 de la mañana desde la 1 y yo llegué a las 4 y le digo ya había 50 bancos adelante ¿qué tramite va a hacer usted es tramitar en línea para mi hijo de 18 años que cumple 18 años complicado la situación de los módulos de atención sí bastante como ya no dieron prórroga y es el último día hoy ya se imaginará cómo está oiga y una pregunta ¿por qué lo dejó hasta el último o por qué hasta esas últimas fechas el trámite de la carencia? la verdad como buen mexicano todo dejamos al último sí verdad sí complicado sí complicado bueno pues ojalá tenga suerte y la atiendan rápido y vamos a seguir gracias señora que tenga buen día y Enrique pues esta es la realidad la realidad que estamos observando ahorita exactamente en estos en uno de tantos módulos en la Ciudad de México y no queremos saber pero sí es preocupante lo que dice la señora que había bancos ya formados también se están haciendo negocio con este tipo de situaciones de estar vendiendo a los lugares que no debería yo creo que deberían de respetar a la gente que viene hay gente que llegó a las 7 de la noche del día de ayer y que con justa razón están molestos porque pues dice yo llega a las 7 pero uno que dice que llegó a las 3 ya es el primero en la fila entonces pues cómo está la situación ojo autoridades también y esperemos que en punto de las 8 de la mañana que abren ya las oficinas del INE pues empiecen a pasar las personas para hacer sus trámites correspondientes y tengan la oportunidad en estos siguientes comicios del 2 de junio poder tener la oportunidad de votar libremente mi estimado Enrique y también aclarar a mi querido Ricardo rápidamente que en el caso de quienes buscan la reposición por extravío o robo y los que se les venció en diciembre de 2023 esta todavía puede hacerse el trámite por ejemplo en el caso de robo y extravío tienen hasta el 8 de febrero de acuerdo con el propio INE y para los que vencieron en diciembre de 2023 estará vigente durante 6 meses es decir de aquí hasta junio 2 que es el día de la elección para que puedan votar y también para que esté vigente como documento de identificación hay que tenerlo muy claro pero el caso de quienes se registran por primera ocasión eso sí el plazo es el día de hoy pues sí muchos lo dejaron al final hay que estar muy atentos porque seguramente hoy estará lleno llenos estos módulos Ricardo así es Enrique hoy se prevé que el INE o los módulos del INE estén abiertos hasta las 12 de la noche esperemos que sea así el viernes pasado llegamos a este mismo módulo porque hubo una queja de que pues la gente que se encontraba en el interior pues no estaba haciendo la atención correspondiente y al ver la presencia de las cámaras de imagen televisión pues por arte de magia salieron y la fila que era de más de 50 personas en menos de 20 minutos pasaron y se empezaron a entregar las credenciales esperemos que pues la gente o más de 150 personas que están aquí la verdad es que la cola de la fila es interminable y sigue llegando más personas y esto va prácticamente hacia enfrente de una de las entradas que se encuentra en este hospital que muchos ya ubican que es el hospital de traumatología del sur del instituto mexicano del seguro social aquí en la calza de las bombas pues sigue y sigue llegando gente y esperemos que esto pues camine rápido y que la gente del INE pues se haga lo suyo para así agilizar los trámites de las personas que están esperando esta oportunidad de tener su credencial para votar mi sistema de un rique es la información que tenemos desde uno de los módulos aquí en la zona sur de la ciudad de México pues estaremos atentos gracias Ricardo un abrazo a todos muy buenos días hasta luego muy buenos días en otros asuntos le cuento que en el fraccionamiento héroes de Tecámac esto en el Estado de México una explosión por acumulación de gas dejó sin vivienda a dos familias 21 casas más presentaron diversos daños la información con mi compañera Ángeles Velasco escuché la explosión yo estaba dormido me voy parando de mi cama y en ese momento que me voy parando los vidrios de mi ventana literal salieron volando lo único que alcancé fue a cubrirme afortunadamente no tengo ningún daño la explosión en una vivienda de la avenida Revolución en la sexta sección del traccionamiento de los héroes en el municipio de Tecámac dejó sin vivienda a dos familias y daños por vidrios rotos puertas desajustadas y desprendimiento de herrería en por lo menos 21 casas más te sucedió una explosión aquí a dos casas este fue como a las 9.20 9.25 de la mañana y pues bueno se sintió así este pues un estruendo horrible que la verdad yo pensé que era un terremoto yo pensé un terremoto pero ya cuando me asomé a la ventana que empecé a oír gritos este pues vi este mucho fuego por la ventana y pues salí rápido y pues le comenté a mi esposa ¿sabes qué? es el gas es algo de gas o una explosión y pues nos dio miedo porque este gas es gas natural entonces pues es subterráneo todos tenemos la mayoría de ese gas y pues sí es algo pues que nos nos pone en qué pensar que iba a explotar toda la toda la el sector la explosión presuntamente fue provocada por un vecino que al parecer bajo el influjo de alguna droga rompió la tubería del gas y provocó la explosión quien actualmente se encuentra en el hospital de las Américas por las lesiones que presenta los vecinos refieren que era una persona que al parecer tenía alguna adicción una persona conflictiva ya este que llevaba una vida pues estrendosa y molestaba a los a los a los vecinos ahorita el incidente pues lo toman como un intento de homicidio porque fue intencional provocado por el mismo el estallido provocó daños estructurales en las dos casas contiguas por lo que ahora los dueños no pueden permanecer ahí yo vengo de recién a hacer mi declaración en el MP digo y espero que tomen cartas en el asunto porque pues hay daños en dos inmuebles donde prácticamente es pérdida total entonces me gustaría que agilizaran y no hicieran caso omiso al daño porque pues la vivienda es inhabitable ahorita y pues hay que pernoctar con familiares y demás la zona se encuentra acordonada y resguardada por autoridades de Tecamac en tanto concluyen los peritajes de los daños en las viviendas que tienen daños estructurales mientras los vecinos han empezado a cambiar vídeos y arreglar las puertas de las 21 casas afectadas sin que se conozca quién será responsable de sus daños para Imagen María de los Ángeles Velasco y en Aguascalientes chocaron de frente dos trailers en kilómetro 27 de Libramiento Poniente a la altura de la comunidad de Los Arquitos municipio de Jesús María el saldo fue de dos personas muertas y una lesionada de acuerdo con testigos uno de los trailers intentó avanzar rápido e invadió el carril contrario lo que propició el impacto que derivó en el incendio de ambas unidades en sus respectivos vehículos quedaron prensados ambos choferes que perdieron la vida calcinados al interior empieza a ver el incendio y se avienta se sale para tratar de salvarse y ella informa que adentro se quedó su esposo y es donde está bomberos trabajando en este lugar se encuentra una persona sin vida ya fue identificado la suposición ya que quedó alejado del sitio del accidente la cabina lamentablemente salió eyectada volando de la cinta asfáltica y se encuentra una persona sin vida oiga atentos usuarios de la línea 12 del metro la Secretaría de Obras y Servicios informó que las pruebas de carga estática en el viaducto elevado concluyeron el día de ayer finalmente las últimas pruebas se realizaron en el tramo del cruce de Avenida Tláhuac y Guillermo Prieto la dependencia indicó que ahora iniciarán las pruebas dinámicas en donde los trenes realizan recorridos constantes por la zona rehabilitada y estas serán las últimas previo a la reapertura total de la línea 12 estimada a comienzos de este próximo mes de febrero recuerda que la línea dorada solo opera de Miscuac a Periférico Oriente y está fuera de servicio el tramo de Tezonco hasta Tláhuac esto luego del accidente ocurrido en 2019 justamente nos enlazamos con mi querido Atalo Mata que se encuentra en la estación Tláhuac Atalo ¿cómo te va? muy buen día ¿cómo estás Enrique? buenos días pues sí aquí estamos en Avenida Tláhuac y Guillermo Prieto y hemos estado recorriendo algunas partes de la línea 12 que se dice por cierto que ya para finales de este mes finales de enero se podría ya estar programando el estreno la reapertura de esta línea 12 es el tramo elevado de acero de la línea 12 del metro y pues ya como comentabas concluyeron las pruebas estáticas este domingo de hecho se ha informado que las últimas pruebas se realizaron en el claro 22 que es donde nos ubicamos aquí el tramo donde están en las inmediaciones de Guillermo Prieto muy cerca de Avenida Tláhuac hay que recordar que esta obra pues pasa por algunas otras avenidas tiene que desviarse no es totalmente sobre Avenida Tláhuac por ejemplo aquí estamos en Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto es la la esquina precisamente de esta alcaldía Tláhuac en la colonia Miguel Hidalgo pero ya la Secretaría de Obras y Servicios ya también ha indicado en días anteriores que las pruebas estáticas se realizaron con trenes llenos de bidones de agua para simular las cargas de los convoyes con capacidad máxima y también luego de concluir estas pruebas estáticas de las que estamos hablando Enrique iniciarán las pruebas dinámicas en donde los trenes van a realizar algunos recorridos constantes por la zona rehabilitada las pruebas dinámicas van a ser las últimas según han indicado previo a la reapertura de toda la línea 12 que se estima como te decía a finales de enero actualmente ya la línea dorada solo espera que solo está pues sí esperando a que se den las últimas indicaciones pero está operando está funcionando de Miscoac a Periférico Oriente y está fuera de servicio el tramo de Tezonco hasta Tláhuac para que la gente lo tome en cuenta y que finalmente pues también sea consciente de que hay algunos otros medios de transporte como el Metrobús que están apoyando justamente llevar a los pasajeros en el tramo en donde no está habilitada esta línea 12 pues es lo que te tengo que informar aquí desde Tláhuac Enrique y es importante que la gente pues tome en cuenta que ya pronto a finales de este mes la línea 12 podría estar siendo reabierta en su tramo elevado pues sí urgente para las miles y miles de personas que utilizan esta línea la línea 12 desde Tláhuac gracias Miguel Atalo hasta luego muy buenos días hasta luego buen día hasta la América está lo más alto 2 de 2 seguido del Monterrey que también lleva paso perfecto y el sorpresivo San Luis es tercero de la tabla general Necaxa que por momentos fue líder es cuarto de la tabla general seguido de los Tigres que también llevan paso perfecto en las dos fechas Toluca 4 puntos los Pachuca 3 y los Pumas 3 los primeros 8 de la tabla general y por favor pongan atención a esto honor a quien honor merece Andrés Guardado fue homenajeado previo al arranque entre el Betis y el Barça en lo que fue su despedida del fútbol europeo el Benito Villamarín los futbolistas verdes blancos y culés se formaron en pasillo para recibir a Andrés Guardado que salió el vestidor Betico acompañando sus dos hijos recibiendo la ovación de los jugadores y de la afición presente en el inmueble sevillano el Principito disputó 218 partidos con la camiseta del Betis equipo con el que conquistó una copa del rey además de anotar 5 goles y 17 asistencias escuche usted nada más la ovación sin duda impresionante homenaje Andrés Guardado merecinísimo querido Enrique vamos contigo gracias mi Robert yo le doy la bienvenida a mi querido Rodrigo Pacheco con los ganadores y perdedores ¿cómo estás Rodrigo? muy bien buen día gusto saludarte buen inicio de semana oye pues sabes que hace un momento el Inegi reportó los datos del sector de la construcción con respecto a noviembre normalmente lo que se observa es el valor de la construcción y en ese contexto lo que acaba de dar a conocer el Inegi en punto de la 6 fue que hubo un crecimiento de 36% es un hemos vivido un 2023 porque todavía son datos del año pasado récord prácticamente en el sector de la construcción ¿por qué se explica y cuál es la parte ganadora? pues lo que tiene que ver con las obras de ingeniería civil ¿a qué se refieren las obras públicas? hemos visto la construcción obviamente de aeropuertos desde la IFA hasta el de Tulum que se inauguró el año pasado obviamente también la refinería Dos Bocas que bueno pues va en varias fases de inauguración pero no acaba de inaugurarse del todo bueno sí se cortan muchos listones y en tercer lugar obviamente el tren si uno ve por ejemplo en el rubro que se refiere a obras de ingeniería de transporte que tiene que ver con el tren es un crecimiento de 113% entonces la verdad es que es un buen crecimiento ¿cuál es la parte te diría no tan ganadora no hablaría de perdedores pero sí de no tan ganadores la parte de edificación de vivienda a esa no le ha ido bien viene con un estancamiento desde hace muchos años antes de 2018 incluso que ahí el sector de la construcción tuvo en 2018 un impacto fuerte que se recuperó digamos el año pasado sobre todo por todas estas obras de ingeniería pública sin embargo eso también ha generado cierta distorsión en la construcción porque obviamente los precios de algunos productos en un contexto inflacionario pues hubieron mucho por ejemplo el cemento la varilla etcétera que fue un fenómeno en parte también global ¿cuáles son los riesgos de ello? bueno pues que uno la base de comparación el próximo año vamos a ver que dado el crecimiento que tuvimos en 2023 este 2024 pues vamos a tener desempeños negativos muy negativos y entonces ahí hay que descontar pues lo que fueron obras que ya se inauguraron y que pues obviamente ya una vez construidas no hay como estamos todavía en un 2024 en año electoral todavía viene el corte de muchos listones eso va a ayudar ciertamente a la actividad pero en la parte de edificación es decir la vivienda en donde tenemos un rezago persistente pues tendremos que esperar pero normalmente los constructores si no van a inaugurar digamos el edificio o la casa antes de medio año se esperan porque ya ves que se define cada vez tú lo sabes muy bien cada nuevo sexenio define nuevas políticas de vivienda y entonces los constructores pues dicen vamos a esperar y ver para tratar de entender cómo viene digamos esto se ve mucho a nivel ciudad por ciudad por ejemplo la Ciudad de México que es uno de los lugares en donde más se construye obviamente Monterrey Guadalajara y cada gobierno que va llegando pues va redefiniendo más lo que define el gobierno federal porque obviamente a través del Infonavit pues es digamos en donde hay un gran dinamismo y si el Infonavit te cambia las reglas pues entonces mejor te esperas perfecto pues vamos a ver cómo cierra este sexenio porque es cerrado el cierre de sexenio y vamos a ver si cambia mucho el tema económico así es gracias gracias hacemos una pausa comercial ya regresamos el partido verde expresó su agrado respecto a que en México fue incorporada la materia ambiental en el sistema educativo nacional esto a raíz de una de sus propuestas que pedía su inclusión en el texto de la constitución política y también en la ley general de educación Karen Castrejón dirigente nacional del partido verde destacó la importancia de generar conciencia respecto a los problemas ambientales que enfrenta México y el planeta lo anterior en el marco de la celebración del día mundial de la educación ambiental el próximo 26 de enero y en Ottawa Canadá reabrió la pista de patinaje sobre hielo natural más grande del mundo se trata de la Rideau Canal Skateway esto es con una extensión de 7.8 kilómetros y más de 50 años de historia es una de las principales atracciones para los entusiastas del patinaje que buscan emociones al aire libre en particular durante el frío invernal canadiense y estuvo fuera de actividad dos años pero ahora ya pueden disfrutar por supuesto de ella bueno pues ya nos vamos a nombre de mi querido Paco César un abrazo Enrique Sánchez gracias por su compañía Marliss gracias Mona muchas gracias gracias mi querido pásenla muy bien un excelente excelente inicio de semana hasta pronto se queda oye Paquito César cúrate ánimo abrazo mi Paco te queremos a rato te vamos a ver mi Paco